¿Qué es la adaptación de los chicos de afuera? Que fue lunes, miércoles y viernes, y después el día 17, lunes 17, ya nos incorporamos, se incorporaron todos los refuerzos, y bueno, este ya es el inicio de la segunda semana en el día de hoy. Las incorporaciones, yo les digo incorporaciones, no les digo refuerzos, les cuesta a los periodistas, pero bueno, a todos los corrijos, por lo menos de mi parte. Yo incorporo para tener una cantidad de jugadores disponibles y después, bueno, elegir quién esté mejor va a jugar, hoy la palabra refuerzo mucho no me gusta decirla, porque es como que le da un tinte o le da un escalón de jerarquía más arriba que el resto de los jugadores, y para mí son todos iguales, así que, sí, incorporamos jugadores en posiciones donde consideramos que nos estaban faltando, que tenemos que reforzar, pero entonces, bueno, ahí es donde apuntamos con las incorporaciones nuevas. Sí, son todos jugadores, la mayoría con pasado en AFA, generalmente los chicos que traigo en los equipos donde dirijo, trato de que tengan un pasado en AFA, porque bueno, porque ya vienen con una formación previa, ya tienen la cultura del entrenamiento, tienen el conocimiento de los sistemas tácticos y un montón de cosas que te facilitan, aparte del comportamiento, de la disciplina y esas cosas que uno es lo que busca, ¿no? Que más allá de que jueguen bien al fútbol, además sean buenas personas, porque creo que tiene que ser un conjunto de cosas, no solamente jugar bien al fútbol, porque si después en la otra parte humana fallás, se crea un conflicto en el grupo y creo que no sirve para nada. Así que bueno, van a ser jugadores jóvenes, en su mayoría, así que chicos con muchas ganas de demostrarse, de triunfar y de tener una vidriera en esta liga tan importante. Y bueno, vinieron a un club que saben que es un club importante dentro del departamento, y como dijiste antes, dejamos una vara bastante alta, vamos a tratar de estar a la altura y volver a repetir eso, de ser un equipo competitivo y pelear cosas importantes y llegar a estar entre los mejores, que es lo que uno siempre apunta. Sí, se incorporó Beto Luque, que juega de lateral por izquierda, o puede jugar de volante lateral. Después se incorporó Akemeyer, Alex Akemeyer, que es un chico de salta, que juega de volante por izquierda, o por derecha, o extremo, de los dos lados. Bueno, Jean Rivarolo, que ya es un conocido de la casa, ya estuvo acá. Germán Sosa, un volante mixto, que viene de Granero Valldorga. Y bueno, después incorporamos de la zona a Caíto Moresco, que bueno, también es un conocido. Y incorporamos a un chico de Totoras, que se vino a vivir acá al pueblo, que no me sale el apellido ahora, pero bueno, ya me va a salir. Un chico que juega marcador central, que es categoría 2003. Así que yo creo que es un chico que tiene futuro, que hay que llevarlo de a poco. Tiene un buen físico, la verdad que un buen porte para jugar de marcador central. Y bueno, consideramos que puede ser potable su llegada. Así que bueno, ya lo estuvimos evaluando. Así que si llegan a un arreglo entre los clubes, seguramente se va a quedar. Porque es como un jugador local, así que bueno, esas son las incorporaciones por el momento. Sí, trabajamos mucho en estaciones, en varias estaciones, con grupos de 6, o grupos de 12, o grupos de 8, o de 7, según la cantidad de jugadores que contemos en el momento. Porque bueno, todos sabemos que es difícil contar siempre con la misma cantidad de jugadores, porque hay chicos que trabajan, que viajan, que están de vacaciones algunos. Y bueno, por ahí se hace complicado. Entonces lo vamos todos los días, vamos en el transcurso del día, vamos armando las ejercitaciones y los trabajos correspondientes al día. Y bueno, ahí vamos viendo la cantidad de chicos. Se labura mucho en las estaciones, en diferentes circuitos, con diferentes características de ejercicio, y se trabajan diferentes fases desde lo físico. Y bueno, por eso te digo que antes yo te decía fuera del micrófono, que nos va a saber que estamos esparramando por todo el predio, tanto en la arena como en diferentes partes. Siempre en la pretemporada trabajamos de esa manera. Después ya en la época de competencia ya trabajamos un poco más integrado, con el equipo, ya trabajando en base a otras cosas, y apuntando ya más a lo táctico y a lo futbolístico en sí. Pero en época de pretemporada, que por ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo desde lo físico, trabajamos mucho con estaciones, son trabajos de una hora y media aproximadamente, una hora y cuarenta como máximo.